Desde la fascinante y grandiosa Ciudad de México, presentamos a... ¡Gustavo Alvite! Hoy con la entrevista a... ¡Karina! ¡Karina! Nuestro querido auditorio de Radio Felicidad. El día de hoy vamos a realizar con mucho gusto una entrevista a una figura internacional sudamericana que pegó sólidamente en los sentidos del pueblo hispanoamericano con su voz y con sus canciones. Aparte de su belleza, oiga usted su talento, su naturalidad y esa simpatía que le caracteriza. El día de hoy vamos a platicar con Karina. ¿Cómo le va? ¡Ay, muchas gracias! Ya con esa introducción no me deja más nada que decir. Voy a aplaudir porque eso fue suficiente. A mí me parece que la música permite esa magia que sea escuchada muchas veces. Y bueno, si existe además una nueva idea, si existe además una nueva intención, si existen nuevos espectadores, todo adquiere una nueva dimensión. Absolutamente. Yo creo que esa es una de las magias que estas canciones, esta música se ha traducido de generación en generación. Entonces sí es cierto que tenemos el mismo público y el que se ha ido heredando, ¿no? Porque esa música ya tiene varias décadas y eso se va creciendo en el gusto de la gente. Bueno, creo que aparte de eso, la oferta de ustedes siempre ha tenido un peso específico muy especial. Es decir, es una época importante, generosa en cuanto a éxitos. Sí, sí, una época muy prolífica que definitivamente marcó una historia. Hizo una pauta importante en la música iberoamericana, latina, hispana. Y bueno, y eso se nota cuando ya uno, por ejemplo, prende la radio y escucha alguna de sus canciones versionadas, por ejemplo, por una banda o por una chica novel o por un artista nuevo. Ya uno se da cuenta de que eres parte de una historia y que eres ya un clásico. ¿Cuáles son sus antecedentes en cuanto a...? Penales. No, no, no. Todos tenemos una carrera delincuencial, ¿eh? Pero no venimos a hablar de eso, no, no. Gracias. ¿Cuáles son los primeros artistas que le despiertan curiosidad por la música? Bueno, en latinoamericanas, Amanda Miguel, ella me despertó, además por su registro, porque siempre quería hintarla, ¿no? Sí, tan alto. Bueno, desde siempre. Mi maestra, aunque ella no lo sabe, y espero un día de estos decírselos, Barbara Streisand, que es, bueno, pues es como, yo siento que si Dios hablara tendría la voz de Barbara. ¿En hombres quién le pudiera haber llamado la atención? En español me encantaba Miguel Bosé, luego me fascinó, por supuesto, la onda de Mecano, que era, era, eso fue una época, ¿no? Me acuerdo un cuento muy breve que hicimos una cena, la disquera que me representaba a mí y además que se los trajo a ellos de España y de repente se termina la cena y me dicen, ¿tienes carro? Y yo, recién he empezado a manejar, ¿te los puedes llevar a ellos? ¿A ellos quiénes? ¿A quién? ¿Los hermanos? Yo pensando dentro de mí, yo escasamente puedo manejar, o sea, pero bueno, entonces tú imagínate, yo, 17, 18 años, con Mecano en mi carro, yo lo único que he pensado, Dios mío, ojalá que nadie me choque, ojalá que yo llegue a mi destino, porque tengo a Mecano en el carro. De hombres, ¿quién más había? Bueno, Emanuel, por supuesto, yo era súper fan de él. Y por supuesto el clásico, Juan Gabriel Forever, antes, ahora, después, durante. ¿Qué es lo primero que hace ya en, con una formalidad en cuestión de grabación? Bueno, lo primero que yo hice en el mundo formal, artístico, fue una obra musical, un teatro musical. Este, comencé con la Compañía Nacional de Teatro en Venezuela, y después, Amor a Millón, que fue un disco que me sacó de mi país, y fue el pasaporte para toda Latinoamérica, donde se desprenden los éxitos, mis éxitos más famosos, como sé cómo duele, y a quién, y salva, a mí la noche es mágica. Eso fue lo primero que hice. Un artista, como que intrínsecamente desarrolla una vanidad, o a lo mejor nace con la vanidad, que se convierte en un halo, ¿y qué pasa con la vanidad? Con esos momentos, yo creo que ¿qué pasa? Que la manejamos, que la dosificamos, que a veces se nos sale y no podemos amarrarla, atajarla, y que lidiamos con eso. Y además, somos mujeres. Entonces, un día es una cosa, otro día es otra, otro día nos sentimos cómodas, otro día nos sentimos tigresas, mujeres al fin. Que siento que también en el ámbito artístico se ha perdido mucho el glamour. Hoy en día es un poco más, vamos a decir, vulgar. La escena del espectáculo es un poquito más vulgar. La gente se apoya mucho en que se le vean las lolas, o en mostrar que el pompis, que la esto, que aquello. Y esto es lo que uno muestra, es la garganta. O sea, yo cada vez que salgo quiero romper el escenario a pura voz. Entonces, esa es otra de las grandes diferencias, que nosotros nos arreglamos bellísimas, 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 pero nunca es una cosa vulgar, ni apelamos a ese tipo de... Además, no hace falta, ¿no? Es usted una magnífica charlista. Gracias. Le agradezco mucho su disposición, este tiempo, para Radio Felicidad. Y no le deseamos el éxito, porque ya la acompaña hace mucho tiempo. No, nunca está de más, uno nunca sabe cuánto éxito más necesita. La mejor de la suerte es que vaya muy bien. Muchas gracias, de verdad. Gracias, señora. Muchísimas gracias por venir. Esto fue la entrevista a las estrellas de Radio Felicidad. Tenemos una cita el próximo miércoles, solo aquí, en la 1180 AM. Los mejores momentos. ¡Gracias! 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 Gracias.